En primer lugar, quiero decir que para mí es un placer participar en este congreso ante tan ilustre público. He de agradecer al comité científico y al comité organizador su invitación, así como la facilidad de poder realizar esta ponencia de manera remota ante mi posibilidad de poder viajar estos días a Nueva Zelanda. La estrategia del Océano Azul se ha convertido en una de las ideas de negocios más influyentes de nuestro tiempo y es un adecuado paradigma para estudiar cómo las empresas pueden desarrollar la capacidad de la resiliencia organizacional. En un contexto como el actual, tan convulso y turbulento. Y este concepto es sobre el que versa la presente ponencia. Charlie Munger, socio e inversor de Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, pronunció la siguiente sentencia. Todo lo que quiero saber es dónde voy a morir para nunca ir allí. Con esta frase tan llamativa, lo que quería decir es que el éxito se obtiene simplemente haciendo lo que no debemos hacer. Lo que significa que muchas veces para obtener el éxito simplemente debemos de evitar errores obvios. ¿Quieres tener una relación exitosa? Pues evita hablar solo de ti. ¿Quieres tener buena salud y vivir más? Pues evita el sedentarismo, evita comer pizza y hamburguesas todos los días. Entonces, si nos hacemos la siguiente pregunta, ¿cómo fracasar como empresario? Una de las respuestas más obvias es decidir competir con todo el mundo. Y esto es justo lo que hacen prácticamente todas las empresas. Peter Thiel, uno de los cofundadores de PayPal, habla en su libro de cero a uno de lo que cada empresario debe buscar y es crear su propio monopolio. Él dice lo siguiente, el monopolio es la condición de todo negocio exitoso. Las personas asocian el concepto de monopolio con grandes corporaciones, cuando en realidad todos los días hay pequeños empresarios que deciden jugar con reglas del juego completamente distintas. Creando negocios en los que no tienen competencias. La estrategia del océano azul se ha convertido en uno de los libros más importantes de la dirección estratégica de las empresas hoy día. En este libro, los autores hablan de los conceptos océano rojo y océano azul. El océano rojo es un lugar en el que los empresarios compiten. Y existe una competencia tan atroz que provoca que el océano se vuelva de color rojo. Esto es, las empresas se están matando literalmente una a otra, en continuas, enfrascadas en continuas guerras de precios en las que es imposible conseguir un crecimiento continuado. Por el contrario, en el océano azul no hay competencia, es un mar en calma. Aquí la empresa ha creado una categoría de producto o servicio única, donde solo está esa empresa y su propuesta de valor, su innovación en valor. Cuando una empresa es capaz de romper con lo que hay en el mercado, lo que está haciendo es lo que Peter Thiel denomina un progreso vertical. Este concepto lo acuña en contraposición al de progreso en horizontal, que no es otra cosa que repetir lo que imitan otros con leves modificaciones. Por ejemplo, hacer el mismo producto o servicio que ya hace la competencia, pero ofreciéndolo a un precio menor. En un entorno como el actual, tan dinámico y cambiante, una de las estrategias posibles para alcanzar la resiliencia es la de que cada negocio cree su propio océano azul. Pues hoy día, si la empresa no es diferente, acaba convirtiéndose en indiferente para la cliente. Entonces, una vez que hemos expuesto esto, la siguiente pregunta que se deduce es, bueno, ¿cómo pueden las empresas innovar en valor? Bueno, esto es el kit de la cuestión. Para innovar en valor, los directivos han de mirar fuera de los límites o fronteras marcadas por la competencia. Y de esa forma, poder encontrar un territorio que no esté explorado ni explotado, sin competencia, que suponga un verdadero incremento en valor. Lo que a continuación voy a describir es, de una manera muy sucinta, el proceso sistemático que Chang King y René Magbord proponen para conseguir identificar esos océanos azules, esos mares en calma sin competencia. Pues encontrar uno, no creamos que es fruto de la suerte o del azar, sino que estos autores propugnan una serie de herramientas y procedimientos sistemáticos, así como territorios en los que las empresas han de explorar para encontrar el océano azul. En primer lugar, lo que estos autores propugnan es que cada empresa ha de crear su propia curva de valor, con independencia de la que exista en el sector en el que compita. ¿Cómo han de crearse cada curva de valor? En primer lugar, se debe identificar qué factores deberían reducirse muy por debajo del estándar del sector, porque el cliente apenas los valore. En segundo lugar, la empresa ha de identificar qué factores considerados como inalterables por el resto de empresas del sector deberían directamente eliminarse, porque al cliente no le ofrece ningún valor. En tercer lugar, se deberían considerar aquellos factores que no se hayan ofrecido hasta el momento por el sector y que, sin embargo, al cliente le suponga un incremento de valor. Y por último, se deberían identificar qué factores deberían potenciarse muy por encima del estándar del sector. Uno de los lugares posibles o territorios que se propugnan en los que se pueden identificar nuevos océanos azules son los sectores que producen productos o prestan servicios sustitutivos. Esto es lo que hizo la compañía Home Depot, que revolucionó el mercado de las tiendas de bricolaje en Estados Unidos. En tan solo 20 años consiguió aumentar su cifra de negocio en 24.000 millones de dólares. Y esto no lo hizo a base de quitar cuotas de mercado a la competencia, sino a través de la creación de un nuevo mercado de bricolaje, integrado por los propietarios de vivienda que querían realizar pequeñas reformas en su casa. Home Depot analizó los sectores que atendían las necesidades de reforma de las viviendas. Y observó que las personas que quieran realizar una reforma en su hogar acuden a dos alternativas, básicamente. En primer lugar, contratar a una empresa o a un experto, ya sea carpintero, albañil, electricista, para que le haga la reforma. O bien, deciden adquirir sus propias herramientas y materiales y realizar ellos mismos la reforma que quieran. Aquí, la clave del análisis que hay que realizar para identificar el océano azul es qué motiva a los clientes para ir a una de las opciones. Si eligen a la empresa o al contratista, seguro que no es porque les guste tener a un extraño en su casa, que al final le pasará una factura bastante cuantiosa por sus servicios. Tampoco lo es porque disfrute ausentándose del trabajo para tener que estar con esta persona cuando esté en su casa. De hecho, contratar a una empresa o a un albañil o electricista solo tiene una ventaja competitiva. Son poseedores de un conocimiento especializado, de un know-how del que carece el propietario de la vivienda. Por otro lado, aquellos que prefieren comprar los materiales y hacerlos arreglos por sí mismos, lo hacen por una cuestión sencillamente de precio, de que esta alternativa es la más barata posible. Para tratar de ofrecer una alternativa que fuese superior a ambas opciones, ¿qué es lo que hizo Home Depot? Pues, por un lado, reforzó su capacidad y la confianza de unos clientes, cuyos conocimientos y experiencias en reforma son bastante débiles. Home Depot contrata como dependientes a personas con una importante experiencia en el oficio. A menudo, antiguos pintores, carpinteros, electricistas. Y a estos se les forma para que guíen a los clientes a lo largo de todo el proceso de la reforma de su hogar. Además, la empresa ofrece talleres en grupo a los clientes sobre cómo montar cableado eléctrico, carpintería, fontanería, etc. Y, para satisfacer simultáneamente a aquel grupo de clientes que se encuentra preocupado por el coste, ¿qué es lo que hizo? Pues, se dio cuenta que la empresa, que la mayor parte de la gente, puede pasar perfectamente de opciones que encarecen el producto final, como es de las tiendas especializadas en bricolaje, como es que la tienda se encuentre en un sitio céntrico de la ciudad, se puede prescindir del servicio de proximidad y de bonitos expositores. Así pues, Home Depot lo que ha decidido eliminar es estas cuestiones características y utiliza un formato de almacén de autoservicio, con el que consigue reducir importantes costes, generar economías de escala y minimizar la rotura de. En definitiva, Home Depot ofrece los conocimientos y la experiencia de carpinteros, electricistas y fontaneros profesionales a unos precios más bajos que los de las tiendas especializadas de bricolaje. Gracias a estas ventajas concluyentes sobre ambos sectores, o sustitutivos, y a la reducción y eliminación de todo aquello que no aporta valor al cliente final, Home Depot ha logrado crear un océano azul sin competencia. Otro posible territorio en el que encontrar un océano azul es explorando el atractivo funcional o emocional que tiene el producto para los compradores. Los productos y servicios atraen a sus clientes por sus características funcionales o emocionales. Algunos sectores de actividad compiten principalmente por precios y funcionan en gran medida sobre la base de cálculos de utilidad. Su atractivo, por tanto, es básicamente racional. Otros, por el contrario, compiten básicamente sobre los sentimientos. Su atractivo es, por tanto, emocional. Sin embargo, el atractivo de la mayoría de los productos no es intrínsecamente emocional ni funcional, sino que generalmente es consecuencia de la manera en el que las empresas han competido en el pasado. Con el tiempo, los sectores cuya orientación es funcional se vuelven aún más funcionales y aquellos sectores cuya orientación es emocional se vuelven aún más emocionales. Esto significa que los sectores de actividad acaban acostumbrando a los clientes a esperar determinadas cosas. Cuando se le pregunta directamente al cliente qué es lo que quiere, repite que quiere más de lo mismo, pero a un menor precio. Ahora bien, cuando una empresa cuestiona la orientación funcional o emocional de su sector, a menudo puede encontrar ahí un océano azul, un remalso de par. Así, Starbucks transformó un producto funcional como el café en un emocional. Al finales de los 80, General Foods, Nestlé y Procter & Gamble dominaban el mercado estadounidense del café. El café era considerado un producto absolutamente indiferenciado, caracterizado por competir en precio. Ante esta situación, ¿qué estrategia adoptó a Starbucks? Se propuso hacer del café una experiencia emocional, denominando a sus cafeterías oasis inducidos por la cafeína. Los tres grandes competidores vendían un producto absolutamente indiferenciado y homogéneo, café en lata. Sin embargo, Starbucks vendía un concepto de venta al cliente, la cafetería. Cafetería que ofrecían un lugar de reunión asociado a conceptos como chic, status, relajación, conversación y bebidas creativas a base de café. Starbucks transformó el café en una experiencia absolutamente emocional y a las personas normales y corrientes en expertos en café, a quienes el precio de una taza de café a 6 dólares no le parecía nada caro. Y The Body Shop, ¿qué es lo que hizo? Pues justamente lo contrario. Creó un nuevo espacio de mercado haciendo el cambio en la dirección inversa. Es decir, desde un atractivo emocional a uno puramente funcional. Pocos sectores económicos son tan emocionales como los de la cosmética. Este sector lo que vende es emociones, la promesa de la belleza, de la eterna juventud, del glamour, el atractivo. Es decir, juega con los sentimientos y emociones de los compradores. De media, el envase y la publicidad constituyen más del 85% de los costes de los productos de las empresas de cosmética. ¿Qué es lo que hizo The Body Shop? Pues consiguió unos tremendos ahorros al despojar a sus productos de ese halo emocional. Como los clientes no tienen ningún valor práctico del dinero que el sector destina a un packaging exclusivo, lo que hizo fue sustituir ese packaging tan bonito por sencillas botellas de plástico reutilizables y rellenables. Y, además, prescindió prácticamente de toda la publicidad, de lo cual los clientes tampoco tienen ningún beneficio funcional. El enfoque de la empresa es ofrecer productos basados en ingredientes naturales y en vivir de forma sana. Es un enfoque tan original para el sector y tan simple que, conquistó a los consumidores a través del sentido común. En definitiva, un océano azul que permita a la empresa ser resiliente se crea en la región de intersección, donde las acciones de la empresa afectan favorablemente tanto a su estructura de costes como a la propuesta de valor para el comprador. Los ahorros de costes se logran eliminando y reduciendo todos aquellos factores sobre los cuales compite el sector y que, sin embargo, resultan absolutamente superfluos para el cliente. Y el valor para el cliente se eleva aumentando y creando elementos que el sector nunca había ofrecido hasta el momento. La idea es que, con el tiempo, esos costes se reducirían aún más a medida que entran en acción las economías de escala debido a los altos volúmenes de ventas que genera ese mayor valor proporcionado para el cliente. Para finalizar y como conclusión final, me gustaría mencionar que los océanos rojos y los océanos azules siempre han coexistido y coexistirán en el futuro. Por tanto, la realidad impone que las empresas conozcan y comprendan la lógica estratégica subyacente a ambos tipos de océanos. Actualmente, la competencia en los océanos rojos domina el campo de la estrategia, tanto en la teoría como en la práctica empresarial, lo que intensifica la necesidad de tener que identificar nuevos océanos azules para que las empresas puedan garantizar su resiliencia organizacional. Parece que ha llegado el momento de nivelar la balanza en el campo de la estrategia, con un mejor equilibrio de esfuerzo a lo largo de ambos océanos. Pues aunque las estrategias del océano azul siempre han existido, en gran parte se han realizado de una forma bastante intuitiva o inconsciente. Pero una vez que las empresas se den cuenta de qué estrategias de creación de océanos azules tienen una lógica subyacente absolutamente diferente a las estrategias con las que compiten en el océano rojo serán capaces de crear muchos más océanos azules y mantenerlos a lo largo del tiempo. Y me gustaría terminar diciendo que esta estrategia que ha creado un nuevo paradigma en la gestión empresarial y que se utiliza ampliamente en las escuelas de negocio, sin embargo, su génesis no es tan conocida y es que se encuentra en una serie de publicaciones científicas de Chang Kim y de René Mabor, que demuestran la utilidad práctica y relevancia de la investigación académica en el ámbito de la gestión de empresas. Con esto finalizo mi ponencia El océano azul como forma de reinventar la resiliencia organizacional, queriendo reiterar de nuevo la invitación para realizar esta comunicación, así como la atención del público asistente. Muchas gracias.